Buenas tardes, estamos aquí desde el Centro Universitario de San Carlos. El día de hoy tenemos como invitado a los candidatos y candidatas a miembros externos y miembros internos del Consejo Universitario para el periodo 2015-2020. Le damos la bienvenida a la Asociación de Estudiantes que se encuentra presente el día de hoy, a los funcionarios del Centro Universitario, a la compañera del Teonet y también a los que nos siguen por Onda Unet. Le doy la palabra a la compañera del Teonet. Buenas tardes, vamos a darle unas palabras al compañero director del centro. Muy buenas tardes a todos, un gusto tenernos aquí en el Centro Universitario de San Carlos. El proceso que se avecina es muy importante entre los procesos que se realizan en la Unet y esperamos escuchar sus propuestas, esto nos puede dar una luz de lo que nos avecina y nos puede esclarecer más el voto que tenemos que emitir el 19 de junio. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a los presentes. Nosotros, como tribunal, es muy importante estar en todas las zonas del país. Tenemos a los compañeros que son, perdón, se postulan para los puestos de concejal interno, de doña Giselle Bolaños, es la presente. También tenemos a don Arturo Brenes y a don Marvin Calvo. Por la vicerectoría académica, que son miembros internos, son don Constantino Bolaños, doña Giselle Arias, doña Carolina Merlin y don Franklin Salas. Por la vicerectoría de investigación, la compañera Nora González y la compañera Rosa María Vintas. Y por la vicerectoría de planificación, el compañero Álvaro Hortarla. Nosotros vamos a cambiar por un consenso entre los participantes y a solicitud de los compañeros de la Asociación de Estudiantes la metodología del día de hoy. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de cinco minutos de cada uno de los compañeros postulantes para que ustedes conozcan sus atestados y el respaldo que genera sus actividades dentro de la institución. Y luego vamos a hacer un conversatorio, no tan rígido, ¿verdad?, sino un poco más informal, donde permitan siempre con micrófono en mano, obvio, y que en grabación, compartir inquietudes, hacer preguntas y esperamos sí que todo esto se desarrolle en un marco de respeto para todos y cada uno de los que estamos aquí. Muchas gracias y vamos a iniciar con doña Giselle Bolaños. Gracias. Doña Giselle Bolaños, va a ser la primera en hacer su intervención. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañero Mauricio, que siempre lo reconozco, estimados funcionarios del Centro Universitario, estimados estudiantes, compañeros candidatos, doña Sandra como miembro del TENED, en cinco minutos es imposible explicarles a ustedes cuáles serían los motivos por los cuales aspiraría a estar en el Consejo Universitario, pero les voy a dar algunas pautas. Yo soy profesora de matemática, trabajé como tutora en la UNED, en la Universidad de Costa Rica como profesora, en la UNED trabajé como tutora inicialmente, luego como analista de control de calidad, entonces por deformación soy evaluadora también, en la dirección de extensión con un programa de técnico en computación y terminé siendo la directora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y hace 11 años me jubilé y me fui de la UNED. Ahora que salió este concurso y como miembro externo me estoy postulando porque la UNED siempre ha sido la universidad que yo creo necesaria y fundamental para muchos estudiantes que no tienen acceso a otras instituciones públicas del país, pero además es una institución, por eso les dije por deformación soy evaluadora, que debe tener los mayores parámetros de calidad y de criterios para formar los mejores profesionales. Yo recuerdo que al inicio cuando nosotros comenzábamos a trabajar, muchos de los tutores trabajaban en bancos y eran gerentes y ellos me decían, entre un estudiante graduado de una universidad pública y de la UNED, yo prefiero el de la UNED porque el de la UNED sabe resolver problemas. ¿Y por qué tendría que saber resolver problemas? Porque el estudiante que se gradúa en la UNED es un estudiante que ha enfrentado un proceso que además de darle los conocimientos le ha hecho actuar por sí mismo para obtener buenos resultados. Los procesos de acreditación y de carreras y de reacreditación, además de un plus para ustedes como graduados, también implican mayor renombre para la universidad. Entonces yo quisiera participar en el Consejo Universitario como una forma de contribuir, ya desde afuera, porque ya yo no estoy adentro, yo tengo 11 años de que no sé qué pasa en la UNED, pero desde afuera, una perspectiva objetiva y una mirada desde el punto de vista de la sociedad costarricense, aunque tengo el defecto, si lo quieren ver así, de que soy exfuncionaria de la UNED, pero por 11 años he estado fuera. También me interesa el aporte hacia la gestión en términos de los servicios a los estudiantes, no se trata solo de calidad académica, se trata de calidad en toda la perspectiva de todos los servicios que brinde la universidad y desde ahí a mí me gustaría impulsar un proceso de evaluación institucional completo. No se trata de evaluar al jefe o de que el jefe evalúe al subordinado, sino cómo actúa la universidad como un todo. Me interesaría, porque yo hace mucho oigo, una desconcentración efectiva de los centros universitarios, efectiva en términos de que los centros universitarios, como órganos responsables de la UNED en cada comunidad, realmente determinen cuál es la problemática de esa comunidad y qué es lo que el centro puede generar a partir de ahí. Eso significaría que por lo menos tendrían que tener extensionistas que por lo menos tendrían que tener investigadores en cada centro universitario o por lo menos por regiones, pero regiones formadas a partir de ciertas características que permitan igualar esos centros que están formando esa región. Me gustaría además garantizarles, eso sí, que yo me caracterizo, y eso es muy feo, pero si no lo digo yo, ¿quién no va a decir? Por ser una persona que se entrega al trabajo, que cumple siempre responsablemente y que no cambio de parecer, que tengo principios y tengo debilidades, igual que cualquier ser humano, pero también tengo fortalezas, y que entre mis fortalezas están la responsabilidad, el mantener un criterio y el buscar siempre lo mejor, nunca para mí, sino para lo que yo estoy pretendiendo hacer. Si me entrego a un trabajo, lo hago con toda dedicación y con todas mis fuerzas. También tengo muchas debilidades, gracias a Dios, y tengo muchas fortalezas, pero yo creo que tengo más debilidades que fortalezas, pero sí les puedo garantizar que en caso de que yo quedara, yo me dedicaría total, completa y absolutamente a responder por lo que la universidad sea. El plan de trabajo que yo presenté al Consejo Universitario está en una página que ahí les puse la dirección en Facebook, pero realmente es un plan que nosotros presentamos porque es una exigencia presentar un plan, pero el Consejo Universitario es un órgano colegiado. Yo me comprometo con los proyectos que están ahí a presentarlos, pero la decisión es de todos. Muchas gracias porque ya se me acabó el tiempo. Les presento a don Constantino Bolaños. ¿Usted me puede ayudar para poner un poco más para acá? Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un gusto compartir en esta tarde con ustedes. Yo soy de la idea que los que estamos aquí somos los que tenemos que estar. No sobra ninguno ni falta ninguno, pero en todo caso, para mí es un gusto siempre venir a este centro universitario. Un saludo especial para el señor administrador y para ustedes como estudiantes que son a la razón de ser de la UNED. Mi nombre es Constantino Bolaños Herrera. Yo soy trabajador de la Universidad hasta la distancia desde hace 21 años. Mi formación académica es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Gerencia y además he cursado algunos posgrados a nivel de la administración en las universidades en Chile y en Estados Unidos, que me dan una formación bastante fuerte con respecto a lo que es la administración, básicamente. Comencé a laburar en la UNED desde el año 94 como director administrativo. Cuando comencé en la UNED no sabía realmente qué era, no me empapaba, no sabía exactamente qué era la UNED, qué era el sistema. Entonces yo me puse como reto estar cerca del cliente, el cliente es el estudiante. Y a partir de ese momento comencé a ser tutor de la UNED. Entonces empecé a combinar mi labor normal de director administrativo con la labor docente. Y a partir de ese momento fue que comprendí cuál era la trascendencia de esta universidad, no solamente para el país, sino para todos ustedes como estudiantes. He sido trabajador de la dirección de extensión, he tenido cargo de dos técnicos de extensión. También fui director de un centro universitario, el de Heredia, lo cual me permite tener una visión amplia con respecto a algunos de los elementos que podrían ser más eficientes en la labor de los centros universitarios. Y son algunas de mis características como trabajador de la UNED. En la experiencia docente, bueno, trabajo en la cátedra de administración, con cursos de administración general 1, administración general 2, gerencia 1, gerencia 2, estrategia empresarial. Y esos son mis atestados. En este momento trabajo tiempo completo como docente. Y he tenido la oportunidad de luego compartir con algunos de ustedes acá como estudiantes en los cursos de nuestra escuela. Dentro de los reconocimientos recibidos, eso es importante, porque creo que ustedes tienen que conocernos a través de nuestros logros, básicamente los estudiantes. Y entonces puedo decir con todo orgullo que en el año 2009 fui galardonado como segundo mejor tutor de la universidad, de la Escuela de Ciencias de la Administración, en el 2009, es un galardón que hace el Consejo Universitario. Y en el 2013 fui el mejor tutor de la universidad. Ese es un reconocimiento que se hace únicamente una vez en la vida. Y se hace con el respaldo, no solamente del criterio de alguien que propone el nombre de uno, sino preguntándoles a ustedes como estudiantes si realmente Constantino, o el candidato a ese reconocimiento, pues lo merece. El año 2014 también fui reconocido por la Vicerrectoría Académica junto con los directores de escuela por una labor, digamos, destacada dentro de lo que era la parte de docencia. En esta parte del ideario, pues no va a pretender ni mucho menos ser exhaustivo, porque son muchas de las cosas que uno se plantea hacer en el Consejo Universitario. Pero sí, me voy a permitir presentar algunas de ellas. En el área de la docencia, yo voy a promover el uso intensivo para todos los cursos de la tecnología, específicamente en plataformas Moodle, de tal forma que nos acerquemos a los estudiantes. Parto de la premisa que el estudiante aprende, no cuando yo quiero enseñar, sino cuando usted quiera aprender. Entonces la tecnología para mí tiene que ser un elemento fundamental para la docencia. Voy a promover las videoconferencias siempre y cuando sean interactivas. Si no son interactivas, me parece que se hace muy pesado para los estudiantes y me parece que podría ser más rica siempre y cuando sean interactivas. Voy a promover el uso de las teletutorías. Las teletutorías es otra forma de ver las cosas, donde yo me presento con los estudiantes, les presento una reflexión sobre los contenidos de una tutoría y ustedes lo pueden ver desde sus casas o desde sus carros, de cualquier dispositivo inteligente. Ya tenemos experiencias con estudiantes de Italia, Nicaragua, Estados Unidos, que en un mismo momento podemos conectarnos. Vamos a promover, como lo dije, la cuestión de las teletutorías y la presentación de módulos. Esto que está aquí ya es una realidad. Todos los estudiantes de administración de Costa Rica que en este momento llevan el curso de administración, pero que no tienen tutorías porque la cantidad de estudiantes no da para mandar un tutor, se están atendiendo con videos grabados por mi persona, con el contenido de cada tutoría y además una presentación en PowerPoint de cada uno de los capítulos del libro y además un foro de dudas. Entonces, creo que esa es la forma de... O sea, antes decíamos la distancia, es lo que característica la educación a distancia. Yo digo que es la cercanía, porque la cercanía va a ser a través de los medios, no a través de la distancia, como decíamos anteriormente. Voy a impulsar también la evaluación del desempeño de los tutores. Algunas veces ustedes me han retroalimentado en el sentido de decir, Constantino, el tutor vino, preguntó que si teníamos dudas y dijo, no hay dudas, y entonces lo vamos a... vamos a evaluarlo. No para castigarlo, sino para capacitarlo. Y en la parte nada más de la descentralización, vamos a promover la descentralización de los centros universitarios. Ese es un compromiso que existe con los administradores y con los centros de la universidad. Y pues ahorita compartimos un poquito más porque ya se me fueron los cinco minutos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar acá. Hace ya algún tiempo que no venía por el centro. Anteriormente estuve viniendo como tutora, pero siempre es emocionante regresar y ver caras nuevas todavía mejor. Mi nombre es Heisel Arias, soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible en la universidad. Mi paso por la UNED inició siendo estudiante hace ya algunos años, bastantes. Y posteriormente, con el pasar del tiempo, tuve la oportunidad de que me llamaran para ocupar el puesto de tutora. Como tutora inicié con un cuarto tiempo, como muchos de los tutores dentro de la universidad. Entonces, había una necesidad de asesoría turística en la zona de Guanacaste. Y la dirección de extensión universitaria me ofreció el resto del tiempo. Y estuve cuatro años en Guanacaste asesorando proyectos de desarrollo turístico con asociaciones de desarrollo integral. Posteriormente a eso, tuve la oportunidad de asumir la cátedra y también he tenido la oportunidad de ser encargada del programa. Este recorrido que he tenido por la universidad en los diferentes puestos es parte de lo que me impulsó a proponerme como candidata al consejo universitario. Porque he vivido realidades, unas muy buenas y muy positivas, como otras que considero que necesitan de cambios, impulsos o totalmente una renovación. Entonces, esa parte para mí es muy importante. En cuanto a la formación profesional, bueno, de hecho soy turistóloga, ¿verdad? Y tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica. En cuanto a publicaciones, he publicado dos libros sobre turismo sostenible. Está en editorial el tercero, que se llama Ser Humano y Sostenibilidad. Espero que en un mes ya pueda estar en librerías. He sido conferencista internacional, siempre en el tema de la sostenibilidad turística. Y también he hecho muchísima investigación, porque me encanta la investigación. Es más, desde la cátedra, los tutores que trabajan conmigo hacen la parte docencia, investigación o extensión. Algunas de las dos tienen que asumir en su momento dado. Pero es parte del trabajo que se hace como encargado de cátedra. Me encanta todo esto. Quiero señalar algo importante, porque lo voy a señalar ya, porque no quiero que se me olvide, la importancia de la gestión dentro de la universidad. Algunas veces hablamos solamente de la docencia, investigación, extensión y dejamos por fuera la parte de gestión, que en realidad yo le llamo la carreta, porque la carreta tiene cuatro ruedas. Entonces, ¿qué pasa? Que si no decimos las cuatro, se nos vuelca la carreta, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener las cuatro ruedas con docencia, investigación, extensión y gestión, para que pueda caminar esta carreta dentro de la universidad. Con el caso del plan de trabajo, que como les mencioné, está en este Facebook, que les anoté en la pizarra porque no he producido material impreso. Ahí van a encontrar el plan de trabajo y algunos otros detallitos. Pero sí mencionarles que hay aspectos que para mí son muy importantes de tomar dentro de la universidad. Por ejemplo, el caso de la internacionalización, visto desde diferentes enfoques. Uno es desde el estudiantado, con pasantías y demás. Nosotros, al menos ahorita este año, yo estoy enviando dos estudiantes a Europa, que van a ir a hacer el trabajo final de graduación allá. Los están recibiendo. Todo esto es un incentivo para el estudiante y un rosa internacional que les hace crecer como profesionales y es realmente importante. Lo mismo estamos haciendo con los funcionarios. En el caso que me corresponde a mí, con dos de los tutores que ya inician un proceso doctoral también en Europa. Entonces, la idea es no dejar solamente a las personas, llamémonos todos nosotros, que somos la UNED, en la posición en que estamos, sino siempre buscar nuevos desafíos o nuevas acciones que nos lleven a ser cada día mejores profesionales. Entonces, para mí nunca nos podemos estancar. En el momento en que nos estancamos, morimos. Entonces, es importante todo esto. También estoy proponiendo, obviamente, la calidad y la excelencia en la educación, que viene a fortalecer todos estos mecanismos que nosotros podamos desarrollar al interno de la universidad. Igualmente, me interesa mucho… Perdón, ¿cuántos me faltan? ¿15? Ah, bueno, segundos. También me interesa mucho el poner de frente la planificación interna que actualmente estamos desarrollando, que estamos llevando de mano con el plan de desarrollo de educación a nivel nacional. Después podemos hablar un poquito más de esto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio, funcionarios aquí presentes, delegada del tribunal, estudiantes, compañeros candidatos y compañeros que se encuentran enlazados por medio de Onda UNED. Mi nombre es Irma Carolina Amerlín Quesada y me estoy postulando al puesto de concejal interno por la vicerrectoría académica. ¿Por qué la vicerrectoría académica? Porque pertenezco a la academia, 18 años de trabajar como tutora encargada de cátedra y programa y también he tenido labores de recargo de la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Me permiten en este momento decirles a ustedes que valoro y conozco cómo se desarrolla la academia en la UNED. Que tenemos cuestiones en pro y en contra, pero ahí se van subsanando. Trabajamos para una universidad pública, una universidad a distancia, una universidad de vanguardia que no debemos de dejarla que caiga en ser una universidad estatal a distancia. Y esa es nuestra responsabilidad como funcionarios de la UNED y como un funcionario del Consejo Universitario aún más. Porque uno participa en consenso, en políticas y lineamientos que van a llevar los rumbos de una universidad. Nosotros no administramos, un Consejo Universitario no administra. Un Consejo Universitario es el que va a estar valorando si es necesario una política, qué sé yo, pongamos un ejemplo que la universidad quiere ver lo de bandera azul ecológica. Bueno, una política en bandera azul, cómo inmiscuimos a toda la universidad. Así es como más o menos nosotros tenemos que entender cómo funciona el Consejo Universitario, no administrando. Mi labor también, volviendo a la academia, el trabajo mío en la academia ha estado muy ligado a los procesos de autoevaluación para acreditación de carreras. Ahí es donde yo insto a los estudiantes. Ustedes son los que no se exigen a la academia a que sus planes de estudio tienen que estar en procesos de autoevaluación para llevar a planes de mejora y ahí acreditación, porque eso es un plus para ustedes. Un plus para cuando ustedes lleguen a una empresa a solicitar trabajo, me gradué de una carrera que fue acreditada. Y eso indirectamente se llama calidad. Y si nosotros les ofrecemos carreras de calidad que tengan y puedan competir en el mercado, ustedes van a saber que su tiempo fue bien aprovechado cuando pasaron por la universidad. Soy una persona que creo que tiene que haber una articulación de la academia con la investigación en la extensión. Pertenezco a la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, donde nosotros valoramos proyectos para que sean proyectos de investigación e incluso que después vayan a hacer la extensión y que se apliquen en diferentes zonas de donde se gestaron los proyectos. De ahí que instamos a los centros universitarios a que ya sea los centros universitarios o estudiantes que estén en trabajos finales de graduación, que traigan proyectos a los centros universitarios y que de ahí se contacten con las diferentes cómics de las escuelas. Todas las escuelas tienen comisiones de investigación y extensión. Pertenezco al Comité Académico del CITED en La Perla, vine a hacer el CITED, estuve con los primeros ahí a la par de personas como Óscar Bonilla, Olman Díaz, Elena Murillo y todos, que han sido grandes gestores del CITED, más ahora todo el personal de planta que se encuentra ahí, ¿verdad? Elvis y todos los muchachos que ahí trabajan día a día. Y que gracias a Dios en este momento sabemos que el CITED está arrancando como el primer centro de investigación con que cuenta la UNED. ¿Qué nos costó? No lo voy a negar, nos costó, pero se aprobó. Y la idea de nosotros es que sea un modelo para toda la universidad. Y a los estudiantes también les quiero decir que desde el consejo universitario, las políticas que yo valoraré, se relacionan sobre todo con las nuevas estrategias de educación que nos está exigiendo el mercado. O sea, los estudiantes se tienen que adaptar a diferentes contextos. Tenemos diferentes tipos de estudiantes y tenemos que hacerlos críticos. Ahora el estudiante no es, ya estudié y se acaba. No, soy crítico, soy una persona motivadora, soy una persona de opinión. Por otro lado, la nueva generación con la que no tenemos que enfrentar en este momento, la generación Y, estudiantes que tienen las tecnologías. Pero ahora yo, como académico, valoraré cómo hacer llegar a ustedes todos los diferentes modelos pedagógicos. Entonces, estoy a las órdenes de ustedes y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, tanto aquí en CEU de San Carlos como los que nos oyen en todo el país. Espero que nos estén oyendo algunos. Mi nombre es Franklin Salas Aguilar. ¿Quién es este señor? Soy ingeniero agrónomo de profesión, economista agrícola. Tengo una maestría en administración de empresas del Instituto Tecnológico. Tengo una carrera profesional de 30 años, ya, de los cuales inicié en el gobierno central, en la Secretaría de Planificación del sector agropecuario, donde trabajé 5 años, posteriormente pasé al Banco Nacional, donde trabajé otros 5 años. Estando allá por los años 80, terminando en el Banco Nacional, se me presentó la oportunidad de ser profesor de la Universidad Estatal a distancia. Fui lo que llamábamos en aquel tiempo ratero, o sea, de un cuarto de tiempo, en la Escuela de Ciencias de la Administración, donde anduve por todo el país, dando tutorías y en los tiempos en que la UNED realmente atendía a todo el país en tutorías, ya fueran 2, 5 estudiantes, no como el presente. Posteriormente, después del Banco Nacional, pasé al sector privado, donde estuve alrededor de 12 años, siendo director financiero de Bananeras, gerente de proyectos en compañías de Palma, gerente de operaciones en compañías, en una transnacional en Cartago. Y se me presentó la oportunidad, bueno, estando trabajando en este grupo bananero colombiano, ya no podía disponer del tiempo, porque en Bananeras se trabaja a todas las horas y todos los días sin respeto a nada, entonces tuve que retirarme en 1994-95 de la UNED. Y después se me presentó otra vez la oportunidad de entrar en el 2004. Así que en el 2004 ya casi tengo 11 años, donde sí estoy a tiempo completo en la universidad. Soy el director de la carrera de Administración de Empresas, en Ciencias Exactas y Naturales, tengo la cátedra de Administración Agropecuaria, y soy parte, al igual que mi compañera Carolina, de la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y del Comité Científico del CITED. Yo no les vengo a decir cosas así como muy puntuales, porque a dónde iría, si es al consejo universitario, no vamos a meter la mano en la administración. Ya nombramos a un rector, un rector por dos periodos, y lo que hace el consejo es lo que hace una junta directiva en una empresa. Darle el norte, las directrices, de por dónde tiene que ir la universidad, y también fiscalizar el accionar del mismo rector. Ahí les dejé lo que llamaron un plan de trabajo, pero fundamentalmente son las líneas de acción sobre las cuales yo voy a desarrollar mi labor dentro del consejo, si es que ustedes me favorecen con el voto, al igual que la demás gente de la universidad por la vicerectoría académica. Pero hay cosas que son integrales en la universidad, son integrales. Si queremos mejorar los procesos docentes, tenemos que tener la mejor gente en la universidad, y tenemos muy buena gente, lo digo por lo menos por la escuela, tenemos gente muy preparada, que se está preparando cada vez más, lo que tenemos es que darle la posibilidad de tomar las riendas de la universidad, no que la universidad esté centralizada, como ha estado durante 38 años casi desde que nació. Tenemos el mismo esquema de administración, una administración piramidal, no hay descentralización, no hay autonomía, no tenemos ni siquiera autonomía presupuestaria, Mauricio, a nosotros nos dan cuánto tenemos o disponemos, y se dice que no hay dinero, y yo creo que más bien el dinero no se usa de la mejor manera, o sea, que se puede hacer más uso deficiente del dinero para mejorar la docencia, la investigación, la extensión, la participación estudiantil dentro de todos estos procesos docentes, de manera que hay un enriquecimiento integral de la universidad. Queremos calidad, démosle calidad a la docencia, pero démosle calidad también a la administración. Gracias. Sanrita, me toca un minuto antes, por favor. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, compañeros concejales, estudiantes, funcionarios, y todos los amigos que nos siguen por Onda Onet, don Mauricio. Mi nombre es Rosa María Vindas, soy candidata a concejal por el puesto de concejal interno de la Vicerrectoría de Investigación. Me voy a robar dos segunditos, porque quiero explicarles, en el caso de mi contrincante, que a pesar de que sea mi contrincante, siento la obligación, por el cariño que le tengo a doña Nora, de explicar por qué ella no está acá. Ella está recién operada, ella tiene una serie de problemas ahorita de salud, y no es pertinente de que esté viajando, por eso no está. Eso, como un paréntesis, Norita, siempre voy a explicar lo que te pasa, porque tenemos una competencia leal. En fin, Rosa María Vindas, ustedes van a ver, Rosa María Vindas tiene una carrera profesional, economista de primera profesión, máster en comercio internacional, licenciada de recursos humanos, ha generado su trayectoria, donde mi mayor orgullo es haber alcanzado la condición de catedrática universitaria. El desarrollo profesional, mi experiencia, está en mi currículum, todo esto lo tiene el TUNED en las redes, y quien lo quiera, personalmente, yo con gusto se los voy a mandar. Por favor, empadronesen, si me pueden escribir sus correos, con mucho gusto, les contesto lo que tengan que contestarles en el momento, que así lo requieran. Por ahora, más que interesada en contarles mi plan de trabajo, que ya ahí lo tienen, quiero explicarles en qué estamos. En este momento estamos en una elección de cuatro compañeros concejales, y siendo de que el Consejo Universitario es el órgano que dirige, el máximo órgano el que dirige la institución, hecho de conformidad a la ley respectiva, la ley de creación de la UNED 6044, estamos en una época, en un momento coyuntural. Vean ustedes que al ser cuatro los candidatos a concejales, externo, académica, investigación, y en el caso de don Álvaro, planificación, que es el único candidato, tenemos la posibilidad de cambiar, en mucho, el órgano director. Puede hacer que este cambio, le dé un cambio radical, a la forma de actuar el Consejo Universitario, a la dirección que se tiene en este momento de la universidad. Y de acuerdo a los compromisos que hemos adquirido, todos los compañeros y que están grabados, hay un consenso general de lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que tener presente que el Consejo Universitario, de acuerdo al reglamento, simple y sencillamente, está guiado por una serie de normativas. Y los concejales como tales, solamente nosotros lo que hacemos, como órgano colegiado, es hacer propuestas. Sin embargo, nadie se ha percatado de la importancia del Consejo Universitario en un sentido. Muchos dicen de que el Consejo Universitario no puede generar ciertas actuaciones porque el máximo órgano de la universidad es la Asamblea Universitaria Representativa. Y que nuestro estatuto orgánico no se puede cambiar si no hay esta Asamblea Representativa y si no se hacen los cambios ahí. Pero lo que nadie se ha percatado es que aunque la Asamblea Universitaria Representativa, de acuerdo al artículo 7, es la que modifica y genera la norma del estatuto orgánico, solamente lo puede hacer si y solo si el Consejo Universitario presenta la modificación a la norma o en última instancia, si es el 25% de la Asamblea, solo puede hacerse modificaciones si el Consejo Universitario genera dictamen. Entonces, ¿a qué estamos cayendo? De que el Consejo Universitario es el que establece para dónde va el estatuto orgánico. Creí más importante explicarles esto para que ustedes entiendan la importancia del Consejo Universitario. Voy a irme a la última filmina para decirles cuáles son mis principales compromisos. Yo quiero agilizar el Consejo Universitario. Estoy haciendo una propuesta de mini plenarios. quiero llegar a posesionar los centros universitarios descentralizados. Esos son los planes, lo que yo apoyaría, lo que yo propondría. Generar una defensoría de los funcionarios donde podamos ver todo lo de procesos de acoso laborales, normas que no tenemos. Y, por supuesto, para los estudiantes, buscar una internalización del título. Esos son mis grandes, mis tres grandes proyectos, porque mi mayor compromiso, al final, porque mi mayor compromiso es cumplir el artículo 25. Y el artículo 25 del Estatuto Orgánico lo que dice es que nos dedicamos a hacer las normas y los alineamientos por el bien de los estudiantes. Gracias. Gracias a todos los compañeros. Cuidado con el… Cuidado con el… Venga, por favor. Por favor, dicen el nombre. Buenas tardes. Mi nombre es Norca Oreña. Yo soy presidenta de la Asociación de Estudiantes de aquí de Ciudad Quesada. Como buena maestra, soy un poquillo organizada, entonces fui apuntando más o menos qué quería preguntarles a cada uno, dependiendo de lo que fueron diciendo. Me gustaría tal vez comenzar con doña Giselle. Usted mencionaba acerca de la desconcentración. Yo soy estudiante de la UNED desde el año 99, hace muchísimos años, entre que salgo y entro y salgo y entro y ya gracias a Dios terminé mi licenciatura, pero bueno, he sido muchísimos años y he escuchado acerca de esto de la desconcentración toda la vida, toda, toda, toda. En una época que… Bueno, vino don Luis Guillermo, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue eso, hace un par de años o más, estuvimos en una reunión y yo igual hice la misma consulta, ¿verdad? Yo les decía, es increíble que siendo una universidad a tal distancia, no haya tal distancia, ¿verdad? O sea, estamos totalmente dependiendo de San José para todo, para absolutamente todo. Lo que no se dice que se hace en Sabanilla no se puede hacer en ningún otro lado. Entonces me gustaría saber tal vez, cómo propone usted esa desconcentración, cómo propone usted lograr que realmente se dé una desconcentración si yo tengo tantísimos años de estar escuchando que eso va a pasar y por el momento no ha ocurrido. Yo hago las preguntas y creo que no tengo una para cada uno porque en el caso de ustedes no me quedó como muy claro los planes de trabajo porque especificaron que los podíamos leer en alguna parte, entonces no me quedó muy claro. Tengo algunas preguntas entonces. para don Constantino. Usted menciona también lo del uso de las plataformas. Yo fui también, empecé con esto de las plataformas, tanto Moodle como la otra que ahorita no recuerdo mucho el nombre. Blackboard. Gracias. Las utilicé, realmente fueron de muchísima utilidad en el momento. Sí encontré muchos problemas, no solamente en el momento que teníamos que conectarnos, se nos caía muy a menudo el sistema, a veces no encontrábamos manera de coordinarnos, a veces se perdían los documentos que subíamos ahí, o sea, a veces era un desastre eso, a pesar de que algunos de nosotros intentábamos ser responsables no lo logramos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pretende usted mejorar el uso de estas plataformas? Esta es otra cosa muy importante, usted mencionaba el hecho de que todo debería ser de forma virtual, a mí eso, bueno, en su mayoría, a mí eso me encantaría, sin embargo, yo siempre he sido muy partícipe de pensar, ok, si yo soy estudiante de aquí, de repente por X motivo tengo que irme del país y tengo un examen, ¿qué posibilidades hay de que yo tome esa prueba de manera virtual? Porque, correcto, yo siento que totalmente debería ser así y sé que hasta el momento o cuando yo lo hice no se hacía porque en algún momento me pasó, tuve que irme del país y había unas pruebas y no las pude tomar. Ah, pues a mí no me tocó, ¿no? Este, doña Heysel, habla acerca de la internacionalización, me interesa muchísimo porque usted habla de, bueno, de que usted en su área, en el área de turismo, esto, lindísimo, la internacionalización, o sea, poder llevar muchísimos estudiantes a formarse a otros países, usted, supongo yo, que no planea luchar por una internacionalización solamente dentro de su área, ¿no? o sea, porque usted menciona mucho de su cátedra y de que está mandando algunos estudiantes para afuera, pero por supuesto que todos nosotros queremos ser parte de lo mismo, ¿verdad? No solamente una sola cátedra. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver si tengo algo más aquí. Don Franklin, en realidad es una preguntita con respecto a algo que usted dijo, usted mencionaba un poquito la labor que hace el consejo y también decía que ustedes no están aquí para, ahorita no recuerdo muy bien sus palabras, este, como, no sé cómo explicárselo. Sí, 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 dijo cosas muy puntuales, correcto. Bueno, mi pregunta en realidad la puse así, ¿qué tanto está usted dispuesto entonces a nadar contra corriente a favor del estudiantado? Contra corriente me refiero luchando contra lo que haya, ¿verdad? Y yo creo que de momento eso sería con doña Rosa tengo una comunicación un poquitito más cercana, entonces no le tengo ninguna pregunta. Muchas gracias. El compañero. Sin duda alguna la fama y los atestados de los compañeros postulantes le preceden es para decirlo menos impresionante. eso habla muy bien de la clase de profesionales lo conocemos de primera mano que se desempeñan en la UNED. Se ha hablado mucho de la docencia, de cómo fomentar esto y otro, pero yo creo que todavía falta una rueda de la carreta que no se menciona con el interés que hay que mencionarlo, que es la razón de ser de la universidad, los estudiantes. Yo quiero preguntar que podría preguntar muchas cosas, pero básicamente cómo cómo cualquiera, cada uno de ustedes o cualquiera de ustedes ve la posibilidad de potenciar al estudiante más allá del estudiante como 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 el producto de la UNED, como el estudiante que estudia nada más, sino como persona que se desempeñe. Aquí seguimos día a día presionando por la incomodidad que es ser estudiante en zona rural. Lo conoce Mauricio de todos los días, nos escucha decir todos los días, nos escucha como asociación presentar nuestra posibilidad de ofrecer un trabajo que algunos ni siquiera deberíamos estar haciendo aquí, pero el trabajo que yo estoy haciendo aquí nadie lo quiere hacer. El trabajo de estar en la asociación de estudiantes a Don Oren con todos los chicharrones encima, sin plata, sin presupuesto y todavía siendo manejados por San José. Nadie quiere ese trabajo. Algunos lo hacemos porque somos, porque nos gusta y porque sabemos que no podemos pasar por la vida sin dar un poquito de servicio público de alguna manera. Algunos estamos dispuestos a tomar este yugo. Tampoco es que me siento maltratado por eso, ni soy apóstol del asunto. La realidad no es esa. La realidad es que justamente por cosas de esas hemos tenido problemas. Porque a mí difícilmente me exigen que tengo que irme a San José y me cuenten el cuento que en un momento en que la tecnología está como está, entre tantas cosas y vanando cosas de lo que estoy mencionando para llegar a explicarles por las cosas difíciles que pasan los estudiantes de zonas rurales especialmente. Yo también estuve, estuve matriculado en zona urbana, pero en zonas rurales donde vivo aquí hace 25 años. recuerdo que hace un par de años unos compañeros de aquí me pidieron dar una clase para un grupo de extensión de personas mayores y lo di con mucho gusto. En ese momento los equipos que necesitamos de informática para trabajar no estaban disponibles porque estaban averiados. Yo ofrecí con mucho gusto darles el mantenimiento que era necesario gratuitamente para poder dar las clases gratuitas a los señores que querían la extensión de esto. Se me dijo que no porque tenía que venir un profesional de esa vanilla a revisar las computadoras. Aquí está Mauricio que no me deja mentir y que yo me opongo a que se ejerza el poder a través de este tipo de cosas. Que yo me opongo a que el poder lo maneje en esa vanilla queriendo por métodos de este tipo. Cuando hay profesionales cuando hay gente y esta ha sido una lucha yo tengo 25 plus años de vivir en Ciudad Quesada y he ejercido en producción de informática desde entonces y desde entonces conozco lo difícil que ha sido hacerle ver a la gente de San José que ya hace mucho tiempo no hay indios con Taparrabos de la Nueva Norte hace mucho mucho tiempo pero cuando ustedes vienen aquí que yo agradezco mucho ya les dije me disculpo con la señora que tenía una razón muy importante para no presentarse hoy me sentí al oído Rosa María pero perdón que disculparme este que tenemos que trabajar de manera frontalmente en contra de todo y lo que yo veo yo sé que lo sufre Mauricio yo sé que lo sufren las compañeras que trabajan en programas de atención en la universidad en la UNED yo veo que lo sufrimos todos porque ustedes vienen con buenas intenciones y son profesionales más que calificados que tampoco probablemente tengan la necesidad de meterse en estos conflictos probablemente piensen igual que pienso yo que hay que dar algún tipo de servicio aunque no seamos apóstoles del asunto probablemente está metido por la misma razón pero es mañana es lo que harán mañana ustedes a favor del producto que el producto no es sacar licenciados y máster el producto es sacar personas por Dios lo sabemos claramente que ahora que hace usted con el modelo profesional en la administración si no es una persona de esa y estamos olvidando un poquito de eso entonces cuando a mí me dicen que yo como miembro de la asociación que quiero trabajar a favor de lo que pueda hacer los estudiantes tengo que solicitar mi presupuesto con un año de anticipación a la federación de estudiantes y que la federación me va a remitir cinco veces que le haga cinco correcciones al presupuesto y al final me lo recorte me lo mande al año siguiente yo no quiero trabajar así yo quiero pensar que alguien nos va a ayudar a los que estamos en las asociaciones a decir amigos les tengo noticias hemos decidido que a partir de este año el presupuesto que usted necesita va a salir del cánus de matrícula que pagan los estudiantes del centro universitario yo quiero que me digan eso yo quiero que me digan el 40 o el 50% del presupuesto que va a usar la asociación de estudiantes porque los estudiantes son los más importantes de la universidad todos lo sabemos ustedes van a tener plata ustedes no van a tener que depender de que la federación de estudiantes los maneje y ustedes van a poder ayudarle a Mauricio ¿sabe qué? tuvimos un proyecto hace un par de años de techar en medio de estos dos edificios porque en época de lluvia ustedes conocen aquí llueve en época de lluvia ese espacio es inutilizable horrible pensamos conseguir el presupuesto con la federación para techar eso y darles eso a esta universidad se nos dijo que era imposible que eso eso tiene que manejarlo con presupuesto de otro tipo de universidades y lo entendimos ¿qué vamos a hacer? ¿cómo se trabaja entonces a favor de los estudiantes? si los estudiantes somos los que sabemos cuáles son los problemas que tenemos aquí y aquí todos todos son estudiantes yo no sé si estudiaste LUNED alguna vez pero todos los demás que conozco hemos estudiado LUNED y sabemos lo difícil que es con una ventaja o desventaja contrario a los estudiantes que llegan al boli a Barrio de And aquí casi todos nos conocemos y nos vemos en la noche para arriba y para abajo y sabemos quiénes son y todo ese asunto tenemos esa interrelación que no tienen normalmente los estudiantes de zona urbanas casi nos conocemos y los mismos los mismos problemas que tenemos aquí los tenemos en la calle entonces podemos hablar de esto y podemos saber qué se ocupa y qué no se ocupa nos viene y a mí la federación la federación de estudiantes y seguramente me están huyendo y van a estar los de me estarán huyendo y me están diciendo por LUNED y este muchacho este señor porque porque preferiría que me dieran muchacho cuando me dieran viejo de qué está hablando pero está hablando de una realidad que nos duele que nos duele que nos duele que nos duele es no poder trabajar a favor de los estudiantes que ni siquiera es una pregunta es dejarles una inquietud puesta en la mente porque pueden darme cada uno de ustedes una respuesta muy del fondo del corazón de cada uno que no van a poder ejecutar una vez estando en eso porque hay normas que no lo permiten entonces más que hacerles una pregunta es sentarles la inquietud de lo que alguien como yo quiere para sus compañeros estudiantes y para el centro universitario es un apoyo frontal de que no se le olviden que el producto de una universidad no es el licenciado es el estudiante una vez que el licenciado es el licenciado es el máster se fue es el estudiante mientras estudie somos pocos los que y tengo que decir que ahí está mi hija que de que me enorgullezco que sea mi hija que sacó su 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 profesión aquí en septiembre su su licenciatura no sé qué iba a decir una palabra fea pero continúa tratando de ayudarle porque cree como creo yo que hay trabajos que deben hacerse por los demás y sé y sé que no hay excepciones hay muchos casos de esos en la neda pero una vez que salen ya no son ya no son producto de nada pueden ser sus estudiantes de ayer pero estamos hablando de los estudiantes de hoy de los que están matriculados de los que funcionan de los que trabajan de cómo viven de cómo lo que decía usted don 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 constantino de de las ventajas de de las tutorías a distancia yo lo voy a contar yo tuve tutorías en teología porque le contaba a alguno de los que me preguntó que que hacía yo en lo enero yo le dije yo soy ingeniero por producción hace mucho tiempo pero me dediqué y por 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 razones personales busqué una carrera que me gustaba que es teología y eso es lo que estoy matriculado y creen ustedes que he podido terminarla les cuento que no les cuento porque porque no me dan la marcha que la que necesito esperan que yo vaya adentro para una para una una carrera para que vaya adentro los viernes cada 22 días para que me den una tutoría y a veces el tutor no llega y yo tengo que hacer los gastos porque son incapaces de darme eso por vía por vía remota entonces entonces ¿de qué estamos hablando? ahora hay un hay un defecto claro aquí hay otro teólogo que no me deja de mentir a los teólogos no tienen importancia no, no la tienen yo sé que no tienen como tal como un producto no hay importancia por muchas esas razones razones políticas razones filosóficas razones pragmáticas razones productivas entonces no hay curso de distancia para los teólogos hay no hay ¿cuánto cuesta? ¿y cuánto les cuesta a otros profesionales hacer esto? vuelvo a insistir lo que quiero dejar plantado en cada uno de ustedes es que lo que muchos exigimos y muchos vemos es que el verdadero producto de la universidad que es los estudiantes no está siendo soportado como debe ser no se le está dando el impulso que se le debe dar no se le está dando el cariño que se le debe dar por lo demás no es una pregunta es un comentario lléveselo en su cabeza porque podríamos discutir de esto toda la noche lo sabemos bien y ustedes no tienen ganas de eso y yo tampoco insisto en agradecerles que hayan decidido venir hasta aquí habla mucho de su interés en participar en este consejo universitario y de pedir disculpas por la poca presencia pero agradecerles de corazón que estén muchas gracias ¿alguien más? no ah Mauricio mucho gusto que estén aquí nuevamente agradecerles el gesto es muy meritorio me interesa que propusiste un poco en descentralizar qué en los centros concretamente qué aspectos porque creo la palabra está en boca de todos pero qué no sé si es la palabra de moda hacia los centros o quieren congraciarse pero necesitamos saber concretamente qué propuestas tienen de descentralización con respecto a la que apuntaba José es increíble que no tengamos estudiantes en licenciatura duran tres años sacando la tesis en el mejor de los casos cuatro años mientras se van a una privada y la sacan ocho meses y el título es lo mismo para el empleador creo que tenemos que pensar un poco en eso hace poco la nación sacó un estudio sobre las carreras técnicas que se necesitan carreras de un año año y medio no veo nada en la UNED en eso a excepción del técnico en computación de extensión estamos desde hace dos años pidiendo el técnico en aduanas para los chiles que se abrió hace 15 días la aduana en tablillas no hay respuesta y creo que un poco la presencia poca hoy aquí de gente o ese al trabajo que a ustedes les toca hacer por remozar el consejo universitario creo que la labor de los últimos años concretamente el último año ha estado un poco complicado con las decisiones con las cosas que se avecinaron me preocupa la concejal estudiantil que no tiene presencia entonces todos esos son situaciones que a ustedes les va a tocar enfrentar es una noble labor y realmente una lucha titánica que las trae ¿verdad? tienen mucho por hacer y realmente se lanzaron sabiendo que ese es el panorama mis felicitaciones porque no es nada halagador me supongo y participan un poco que la votación va a estar muy ausente de votantes o votantes en blanco he escuchado mucho en el correo de las brujas que el señor blanco es preferido en las encuestas entonces es algo que ustedes tienen que una labor titánica en tratar de rebosar un poco o de cambiar un poco esa percepción que se tiene hacia la labor del consejo universitario y mis felicitaciones de nuevo por ese arrojo que han demostrado en lanzarse a una tarea que realmente les trae ¿verdad? Bueno muchas gracias vamos a iniciar al contrario de como hicimos la primera presentación doña Rosa hacia hacia su derecha cinco minutos tratemos de abarcar lo más que se pueda respetando el tiempo por favor muchas gracias bueno como a mí no me hicieron pregunta específica voy a tener libertad de cátedra quiero primero que todo expresarle a don José que el fin último de la UNED aunque el estudiante es muy importante está establecido en un congreso de la universidad y el fin último de la UNED es la generación del conocimiento por eso usted no está errado es cierto que en quien se genera el conocimiento nuestros estudiantes y en la generación del conocimiento importa el ser humano y el desarrollo de ese ser humano y de ese conocimiento debe ser la proyección de la UNED al resto de la sociedad pero creo que el problema más grande que tenemos en la universidad rige o sea se centra en la forma en que poco a poco nos hemos ido distanciando de la importancia de la comunicación de la importancia de la conexión de los unos con los otros de la pérdida de credibilidad del consejo universitario porque se han vuelto dioses del Olimpo y que han olvidado ese artículo 25 que es al que yo les prometo regresar el artículo 25 es claro y dice que en el inciso K que una de las funciones del consejo universitario es mantener una relación constante con las diferentes dependencias si eso realmente se respetara si nuestros directivos no consideraran que ellos tienen el conocimiento absoluto respetarían las instancias técnicas por eso yo les digo que estos compañeros de los cuales vamos a salir cuatro y digo vamos porque ustedes van a analizar los planes y espero que vayan a votar por el mejor y que no hayan votos blancos en algunos casos esperamos llegar y generar ese cambio nos hemos comprometido los cuatro a tener sistemas de comunicación y entonces ahí sí Mauricio cuál es la descentralización que queremos yo se lo digo yo quiero una descentralización donde usted no tenga que pedir presupuesto para comprar una impresora y donde usted si toma la decisión de ser el director de este centro porque se postuló para ese puesto dé a la institución y al país de acuerdo a las normas normas de control interno la respuesta de por qué en este centro universitario no hay programas remediales como me dicen los estudiantes con los que ahora estoy trabajando porque en este centro hoy es el tercer día de matrícula y ya está agotada los cursos de licenciatura para recursos humanos y eso me lo han dicho los chiquitos los compañeritos de los estudiantes que se comunican conmigo todos los días porque en este momento el día del arrancar nuestro proceso la página de la UNED se cayó y cómo puede ser que el próximo miércoles arranque la inscripción presencial y ya muchos cursos están agotados no estamos vacilando a nuestros estudiantes qué nos está pasando nos falta comunicarnos para darnos cuenta de estos problemas y tomar en el momento procesal oportuno las medidas entonces esa es la descentralización de la que yo hablo tienen que darse alineamiento desde allá pero tiene usted que manejar su presupuesto tiene usted que participar con las escuelas en la programación de lo que aquí se requiere y ser usted responsable y dar usted cuentas y cuando hablamos que las autoridades den cuentas deben dar cuentas cuando nosotros seamos concejales nosotros como directores el señor rector ¿por qué? porque el consejo universitario genera los acuerdos y la administración dice ese señor rector y su equipo tienen que ejecutarlos pero el problema que tenemos es que no hay control no hay fiscalización el consejo toma una serie de acuerdos y quedan en la nave del olvido y ahí es donde tenemos el gran problema ¿por qué? porque la auditoría no tiene el tiempo de atender todo y en un tema que no quería ahondar pero ayer me di cuenta que la representante estudiantil Marisol que la emplacé en el centro universitario de San José que le dije que ella era la culpable de no tener representante ayer se presentó al consejo universitario y a pesar de que el consejo universitario había hecho una excitativa para que los estudiantes mandaran a su representante el día de ayer no la dejaron ejercer y lo que hicieron fue tomar un acuerdo en el cual se le remite a la oficina jurídica para que defina si puede o no puede ejercer nosotros no podemos arreglar los estatutos a los estudiantes ellos tienen autonomía y ahorita el estatuto que ustedes tienen dice que hay una segunda representante esta muchacha llegó con las actas llegó con el estatuto y el consejo universitario no específicamente entiendo que fue el señor rector y doña Gretel establecieron que no tenían seguridad de que se podía ejercer la señora representante y lo peor del caso es que ya hay me han contado los muchachos en redes hay organizaciones de la federación actual para convocar un proceso y destituir a esta vicepresidenta que está queriendo responder a una responsabilidad que tienen son ustedes los estudiantes que tienen que organizar porque nosotros no nos debemos de meter en eso para eso tenemos que arreglar el problema de comunicación que tenemos y tienen que arreglar ustedes ese problema de comunicación para que las asociaciones nos podamos comunicar gracias bueno disculpe tengo que llevar el tiempo para respetar a todos los demás ¿a qué me refería yo con la labor del del consejo universitario no cosas puntuales vean uno no puede venir a ofrecer aquí tutorías virtuales uno no puede venir a ofrecer aquí este mejores profesores uno no no puede hacer esas cosas ¿por qué? porque el consejo no está para eso uno tiene que procurar que la universidad tenga un norte claro en favor de lo que usted decía de nuestro cliente de los estudiantes porque ¿cuál es nuestro negocio? nosotros estamos en la obligación de darle al país los mejores profesionales posibles porque el país nos financia junto con los estudiantes el presupuesto de la universidad de este año son casi 50 mil millones y el FES son solo 30 mil millones o sea casi los otros 20 mil millones vienen en gran parte de los estudiantes entonces tenemos que responderle a los estudiantes pero de forma integral y aquí lo voy a contestar de una vez a Mauricio con lo de centros universitarios yo he abogado por una autonomía presupuestaria tanto de las escuelas como de los centros y le hemos hablado cada vez que vengo aquí a cuidar exámenes y le he expresado mis ideas porque yo tengo claro donde nos duele en la universidad y tengo claro también que hay muy buenos profesionales en esta universidad lo que pasa es que hay muchos feudos también en esta universidad hay mucha gente que se hace este gato bravo con su puesto y por solo ejercer su puesto pero esta universidad tiene que tener lo mejor de acuerdo con las posibilidades y queremos una política de calidad queremos acreditar carreras bueno está bien pero tenemos que tener una política de calidad también en la parte administrativa que está muy rezagada respecto a las carreras y tanto en el servicio al docente al investigador como en servicio al estudiante el estudiante no tiene sistemas de información que les den la información que necesiten y eso es parte de la administración entonces el consejo universitario que tiene que ser abogar porque hay una administración que lleve un norte y que emplee los recursos que tiene su universidad de la mejor forma para satisfacer la necesidad de nuestros clientes ¿cómo lo hacemos? en primer lugar la academia tenemos que mejorarnos nosotros los académicos porque si no investigamos vamos a seguir con las páginas amarillas y por más virtual que sea si enseñamos solo páginas amarillas con páginas amarillas nos vamos a quedar con conocimientos de hace 5 10 años no si el mundo cambia cada instante cada instante hay nuevos conocimientos y nosotros como universidad tenemos que ser parte de ese conocimiento ¿saben en qué lugar estamos nosotros en el ranking de universidades de latinoamérica? estamos en el lugar 369 la universidad de costa rica está en el 16 la una en el 48 increíblemente el tecnológico está en el lugar 474 estamos mejor que el tec y apenas estamos iniciando nuestro proceso de investigación para mejorar nuestra docencia entonces ustedes no están en una universidad de segunda y no queremos una universidad de segunda ni de tercera queremos una universidad de primera pero para eso tenemos que dictar las políticas necesarias tanto para que cada quien de acuerdo a lo que tiene en su lugar de trabajo en la universidad porque esa es la universidad inclusiva la universidad de todo el país entonces haga su presupuesto y le dicen ok justifíqueme esto ¿por qué? de acuerdo le damos el dinero distribuimos el dinero equitativamente no lo distribuimos antojadizamente lo distribuimos con criterios técnicos con criterios financieros hacia ahí es hacia donde tenemos que ir y el consejo universitario debe dejarse de ver si ustedes vieran las actas del consejo universitario son actas que son hojas de hojas de hojas de cosas que ni siquiera tienen nada que ver con la dirección de una organización el consejo universitario hasta se mete en los nombramientos del rector el rector no puede nombrar libremente a los grandes jefes que tiene él si no tiene equipo el rector a su satisfacción cómo va a administrar bien si tiene enemigos adentro posiblemente no me parece y esas son cosas que también hay que cambiar muchas gracias les digo gracias desde ahora porque por problemas de transporte yo me tengo que retirar muchas gracias hago eco a lo que mismo que acaba de decir el compañero Franklin un consejo universitario tenemos en este momento entrabado no proactivo está como camina 10 metros y se devuelve 20 qué es lo que pasa está como muy entrabado en políticas está entrabado en personalizando muchas situaciones hay que despersonalizar las políticas ya porque yo tengo una política y quiero traerla a la mesa de negociación no quiere decir que lleve mi nombre no hay que pensar por el bien de la universidad no por el bien mío como concejal o como funcionario por eso yo siento que el consejo universitario tiene que ser de consenso de trabajo en equipo la idea mía es traer los análisis de las situaciones que se puedan dar ahí llevarlas a las mesas llevarlas a otras personas que tal vez conozcan más y decirles mira hay equis situación analicemosla depurala qué te parece y ya con eso llegar con algo no light sino con algo bien analizado el trabajo en equipo estoy de acuerdo en la descentralización de los siete centros universitarios siete son las regiones que pueden descentralizarse en lo que he analizado descentralización administrativa presupuestaria de contratación de tutores tanto tutores para impartir tutorías o sea tutores regionales como ustedes mismos tener presupuesto para contrataciones para los cuidos de examen eso es necesario si nosotros vemos cuánto nos cuesta a la UNED mandar a alguien con viáticos desde Sabanilla entonces qué haremos con eso políticas políticas de desconsentro perdón de descentralización pero lo académico no se puede descentralizar eso sí que tenemos porque ahí es donde está la calidad de todos los planes de estudio y de todos los diferentes planes que les ofrecemos a los estudiantes Lorca usted dijo algo muy importante lo de un examen que usted quería Lorna ah Lorca bueno es que yo había tenía un amigo que se llamaba Lorca y dije yo mira conocí a alguien que también se llamaba así los exámenes si uno viaja o tiene posibilidad de viajar yo le recomiendo que por medio del centro universitario se comunique con la cátedra porque no es agarrar y decir voy para qué sé yo voy al exterior por favor aplíquenme el examen la cátedra está en la obligación de diseñar otro examen es otra la modalidad no es así nomás agarrar este ah se lo mando por internet y que alguien la vigile no eso tiene un procedimiento como también tienen los sabatinos como también tienen los de adecuaciones curriculares eso se llama academia eso se llama calidad y eso tiene que tenemos que ser estrictos con eso nos guste o no nos guste no podemos facilitar los procesos en ese aspecto porque como dijo Franklin en el puesto en que estamos raspando la olla con un 7% del FES es bastante lo que hemos hecho ¿verdad? ¿cómo podemos potenciar al estudiante Jorge de las diferentes zonas tenemos diferentes zonas nosotros que hemos andado ya por la zona atlántica este ahí hay diferentes necesidades yo les decía a los de Limón ustedes de aquí a 10 años van a tener un panorama diferente exijan carreras acorde con lo que va a necesitar Limón de aquí a 10 años puede que Limón no necesite profesores de música o bibliotecólogos pero si necesita ingenieros en sistemas para que manejen ahí toda la plataforma que viene a dar trabajo a levantar el pueblo a mejorar las condiciones socioeconómicas culturales etcétera de una población que si no se pone a trabajar puede caer entonces yo insto en que es esto en que nosotros mismos y los estudiantes tienen que valorar que me exige el mercado que me exige la oferta laboral para donde yo vivo para detener la migración para traer economía a donde yo vivo para tener a Raico les agradezco mucho que estén aquí presentes y estoy a la mejor de sus órdenes buenas noches gracias voy a iniciar con Norca Norca yo hablaba de la internacionalización Norca ¿verdad? Norca los ejemplos que puse son propiamente de la cátedra de gestión turística sostenible porque es la cátedra que está actualmente bajo mi responsabilidad es obvio que no significa que solo en mi cátedra se puedan hacer ahora en la universidad hay encargados de cátedra como encargados de cátedra encargados de programa como encargados de programa ¿verdad? tenemos libertad de cátedra también a lo largo de la vida si algo yo he aprendido es que muchas veces no aprovechamos situaciones por falta de información entonces la falta de información nos hace creer cosas que realmente no son ¿verdad? entonces para comentarle que estos proyectos se están haciendo a nivel de toda la universidad si existe interés de parte de algún estudiante debe hablar con su encargado de cátedra para solicitarle que le explique cuál es el proceso y poder participar en estas en estas pasantías que da la universidad pero es para toda la universidad igual a nivel de funcionarios ¿verdad? también tienen la oportunidad de hacerlo con respecto al proceso de descentralización bueno lo que están haciendo ahorita es desconcentración la descentralización si es un proceso más serio un proceso donde tenemos que dar los recursos necesarios para que se pueda ejecutar y con recursos me refiero no sólo a nivel económico sino también el recurso humano etcétera ¿verdad? el proceso es bien interesante creo que sería viable ya la universidad ha madurado lo suficiente como para que en las diferentes regiones y en los centros universitarios se tenga conciencia de cuál es la mejor forma de hacerlo ese trabajo lo importante es que a nivel de administradores de centros universitarios también pues lleguen a hacer la propuesta a la gente que lo está trabajando ahorita se los está dirigiendo Carlos Morgan ¿me equivoco Mauricio? ok a través de ahí y si hay algún interés más mayor bueno no importa asúmanlo y preséntenlo como proyecto del consejo universitario contarán con nuestro apoyo bueno yo espero que de todos ¿verdad? pero creo que es importante que se estructure bien y que haya claridad pero vuelvo a decir si hay el recurso para hacerlo adelante si no ni nos embarquemos ¿verdad? porque con suerte y nos va a peor en cuanto a potenciar al estudiante don José mire así como vemos seres humanos en el mundo hay estudiantes de estudiantes con inquietudes vivencias etcétera etcétera la universidad estatal a distancia es una de las universidades a nivel nacional que le da la mano a todo aquel que tenga sed de conocimiento la razón de ser de la UNED es transmitir conocimiento para eso fue creada la universidad en el año 77 entonces en cuanto a las comunidades rurales es importante saber la necesidad de la comunidad pero quiero aclarar algo que me parece que tal vez se desconoce que es que la universidad tiene una oficina que se llama el CIE que cuando se va a abrir un nuevo nivel de grado o una nueva carrera se da un año de tiempo para que hagan una investigación sobre la pertinencia y necesidad de esa carrera a nivel nacional nosotros en el tercer cuatrimestre de este año estamos abriendo la licenciatura en gestión y gerencia del turismo sostenible y por un año el CIE hizo la investigación de mercado en donde se dio la respuesta de que si era pertinente su apertura así entre muchas otras cosas que después podríamos me avisa cuando me falte un minuto por favor que podríamos estar hablando si es importante que la universidad se repiense que la universidad se replantee porque hemos evolucionado el mundo ha evolucionado hay cosas que tenemos que priorizar en este momento ese es un reto para el consejo universitario verdad desde diferentes perspectivas los procesos de autoevaluación nos dan calidad en los sistemas así que es importante mantenerlos fortalecerlos y apoyarlos desde allá sobre la carrera de teología se me fue el muchacho don José pertenecen a la escuela de ciencias sociales y humanidades a la cual yo pertenezco le comento que se da estoy hablando un poco rápido porque quiero tratar de contestar todo que se da se dio una particularidad cuando esta carrera inició pertenece inició con un convenio con la UNA posteriormente ahora también hay algo con respecto a la universidad de Costa Rica y otros pero si le digo que el plan de estudios ya como carrera propia de la UNED está aprobado por nuestro consejo de escuela y está en proceso de pasar al consejo universitario porque ahorita está en manos del CIEI viendo la pertinencia de la apertura dentro de la UNED la carrera completa ya sin ningún tipo de convenio con la UNA ni la UCR ¿verdad? por ese lado en cuanto dejar claro una cosa que yo tengo no le contesté perdón está bien pero bueno después podemos hablar muchas gracias con respecto a la pregunta suya de la utilización de plataformas yo aboco por la plataforma módulo es mucho más flexible yo le puedo decir que también cuando hablamos de presentación de tareas presentación de exámenes en mis cursos de licenciatura todos son en la plataforma y yo lo reviso en la plataforma usted no tiene que entregarme ningún examen ni ninguna tarea ninguna asignación en físico y yo aboco porque el estudiante de la UNED tenga una tableta que en ese momento un Kindle vale 70 dólares y eso es muy sencillo de poder darse a los estudiantes yo lo estoy utilizando y si se puede hacer como le digo tengo estudiantes en el exterior que se comunican y lo hacen en esa forma así que no no le veo pero entonces usted podría preguntarme bueno y Constantino entonces ¿por qué no se hacen en otras partes? bueno porque hay que definir una política y eso es lo que le toca al Consejo Universitario por eso yo digo justamente establecer una política de la utilización de una plataforma y eso sí le toca al Consejo Universitario y eso sí lo puedo ofrecer yo como miembro del Consejo Universitario con toda franqueza descentralizar desconcentrar es descentralizar nosotros en administración hablamos de esos términos ¿verdad? descentralizar desconcentrar y hablamos de la toma de decisiones ok pero ¿hasta dónde? hasta donde la administración quiera porque descentralizar cuesta bastante y ustedes lo pusieron muy claro ¿qué es lo que yo propongo específicamente en ese campo? bueno que si estamos hablando del programa 4 subprograma 4 actividad centro centro universitario que cuando se nos autoriza el presupuesto ese presupuesto es una herramienta justamente de la respuesta de los objetivos que tiene la organización no es posible que uno como administrador bueno perdón no debiera el administrador sacar dinero para poder darle un pedacito de pan a algún invitado no debiera don José dejar si esa necesidad tan sencilla como techar y tantas veces que hemos venido para acá construir cosas justamente incluirla y si al ente que traduce esos objetivos en tener un inventario le dicen que no pues no nos vamos a cortar las venas pero ese es el grado de la herramienta que deberíamos estar utilizando para demostrar realmente que hasta donde podemos llegar más aún con respecto a la extensión la extensión debe nacer en los centros las necesidades las conocen los administradores de los centros no nosotros en Sabanilla y entonces eso eso implica un cambio en la política y eso si lo podemos hacer en el consejo universitario perdón lo debemos de hacer en el consejo universitario yo parto de la premisa que el estudiante aprende cuando quiere aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar insisto muchísimo en la utilización de la tecnología yo he hecho con estudiantes de quinto de gerencia acá con este centro simples videoconferencias por Skype y hemos disfrutado muchísimo hay estudiantes de cuarto y quinto nivel de la escuela de administración que ya esperaría que al menos una muchacha quería hacer un cultivo hidropónico y nació de una inquietud que pudo compartir con nosotros en un curso de gerencia a nivel de la plataforma o sea que así se puede hacer yo también José cuando hablo con los estudiantes para poner un ejemplo con respecto a los cursos de administración les digo que la administración es una ciencia por sus principios pero sobre todo es un arte en su aplicación y yo creo que se puede acordar de esa frase mi estimada estudiante yo pienso que el ser humano es una una acción integral que no únicamente responde ni mucho menos a esa por qué no pensar en la voracidad que podría generar una capacitación en una universidad sino que que debe responder y yo yo considero que ese es un también o sea es un norte el cual nosotros tenemos que que incluirnos yo estoy para servirles mi aspiración es llegar al consejo universitario si tienen alguna pregunta mi correo electrónico es constantinobolaño ceobolanos arroba unet.ac.cr y les agradezco mucho también ustedes que hayan venido en la tarde de hoy a escucharnos así que muchas gracias quiero primero responderle a Norca que fue la la primera pregunta en términos de que me pregunta Norca como se depende de todo de San José cómo se propone lograr la desconcentración para mí la desconcentración se va a dar de manera paulatina cuando los centros universitarios generen sus propios proyectos dentro de la región porque desconcentrar las funciones administrativas es fácil la parte académica con programas de autoevaluación no se puede desconcentrar eso lo tienen que tener muy claro porque la primera traba que puso Sinaes en la primera carrera que acreditamos que fue la enseñanza de la matemática y yo estaba en la dirección de la escuela fue ustedes tienen centro en todo lado y cómo nos garantizamos la calidad que ustedes dan en cada uno de los centros entonces la parte académica no se va a poder desconcentrar la parte académico administrativa sí se puede desconcentrar pero yo sí quiero ver a los centros universitarios gestando proyectos propios de que respondan a las necesidades de la región y ahí el estudiante tiene que ser proactivo es que usted don ¿cómo se llama ese perdón? don jose gracias don jose dijo que no se puede que no le dan ganas de ayudar pero es que esa no es la forma de resolver problemas usted dice que ¿por qué estamos aquí? por majaderos realmente por majaderos yo estoy felizmente jubilada en mi casa bueno no crean que tan de vaga porque si no estoy escribiendo un libro estoy editando otros nunca me he podido quedar que edita soy la presidenta de los jubilados de la UNED me meto en lo de pensiones o sea yo busco qué hacer pero aparte de eso para mí esto es un reto en términos de cómo desentrabar una institución que tendría que tener un desempeño menos complicado Mauricio dice que eso y yo lo dije y siempre lo digo ¿cómo que después de 11 años no se han desconcentrado los centros? es que cuando yo me fui ya se estaban desconcentrando y ahora regreso y no están desconcentrados entonces lo que siento al rato cuando Mauricio habla también del voto en blanco es que a veces nosotros nos quitamos la responsabilidad y creemos que con eso estamos siendo rebeldes y estamos manifestando una posición al contrario estamos perdiendo la oportunidad de buscar un cambio y yo creo que los centros universitarios y los estudiantes tienen que ser proactivos en eso he escuchado algunos estudiantes quejarse de la organización de la federación de estudiantes pero la federación de estudiantes se ha creado según los estudiantes lo han querido y en eso yo sí soy enfática los estudiantes tienen que tener una organización independiente de toda presión de las autoridades universitarias pero ¿cómo se cambia? con el aporte de todos pero si cada organización de cada centro se cierra entonces la organización central se va a expander según los que se acerquen ahí entonces yo creo que a ratos nosotros también tendríamos que pensar ¿cómo colaboro yo para cambiar eso? yo tenía un compromiso y era el compromiso de excusar y no es para echárselo a usted pero es el compromiso de excusar a Álvaro García que es el único candidato que está por la vicerrectoría de planificación el hijo menor de él desde ayer está internado en el hospital porque tiene problemas de alma entonces me puso y dice no puedo ir yo tranquilo yo te excuso igual como Rosa siempre tiene el cuidado a pesar de que es su contrincante por investigación de excusar a Nora y Álvaro no ha faltado a nada pero de verdad que hoy no pudo venir por eso entonces yo quería que quedara clarito eso en el no sé si les contesté en términos así muy generales lo que ustedes planteaban tenía también por acá que los estudiantes no se mencionan para mí los estudiantes son el papel fundamental porque la función principal de la UNED es crear conocimiento pero el conocimiento no lo crea el profesional se crea a través de la acción del estudiante entonces si bien esa es la función primordial el estudiante es la parte fundamental y yo vieran como peleaba yo en el consejo de escuela para que los estudiantes fueran más participativos pero me llegaban los muchachos y no me proponían nada y yo les decía pero díganme si tienen miedo entonces yo se los propongo vengan se reúnen conmigo antes del consejo así lo he logrado entonces falta un poquito también de de puyar en el estudiante en el ¿cómo se llama? separador de libros que les di está hasta mi número de celular por whatsapp es una maravilla contestar y más rápida hay una página de facebook que está ahí giselle.volanos.consejo que es de ustedes y agradecerles muchísimo la presencia y la paciencia porque es muy aburrido estar escuchando mucha gente hablando ¿verdad? muchas gracias muchas gracias bueno compañeros estamos llegando a la parte ya final y para no extendernos mucho porque ya son pasadas las siete vamos a hacer una despedida un poquito más corta sin antes agradecer de mi parte como miembro del tribunal la presencia de ustedes y recordarle a la compañera y a los compañeros que el empadronamiento por la página se abrió desde el 6 de mayo hasta el 24 que pueden votar los estudiantes que estén matriculados en el segundo cuatrimestre o primer semestre del año y que tenga más de 24 créditos lo importante de empadronarse es poder venir a ejercer el voto nada hacemos con llenar una boleta de empadronamiento o en la página sino venimos a hacer uso del sagrado derecho de emitir el sufragio no yo entiendo la apatía nacional institucional por el por votar pienso sin embargo que tenemos la responsabilidad de elegir a las autoridades que van a regir nuestro camino los próximos cinco años entonces les hago una este muy cordial invitación a que ejerzan ese derecho a que revisen los programas de los compañeros que están en el link del tribunal ahí están todos todo lo que ellos nos proponen en ustedes está la escogencia de las próximas cuatro personas que van a integrar el nuevo consejo si quiero agradecer mucho de verdad a mauricio y a todos los compañeros de centros yo soy funcionaria de centro universitario de san josé y si las situaciones entre cada uno de los centros es muy diferente no crean que porque tengamos de cinco mil a seis mil estudiantes por cuatrimestre es diferente pero igual como funcionarios de centros universitarios y estudiantes hacemos nuestra lucha es una labor muy incumiable estudiar a distancia es bastante duro es para campeones entonces yo les felicito y les insto a seguir y a compartir con nosotros la escogencia de las personas que nos van a acompañar muchas gracias vamos a iniciar al revés con doña Giselle gracias bueno como les dije para que no se aburran agradecerles muchísimo la atención que nos han brindado instarlos de verdad a participar de manera activa y a quitarse de zapatía porque nosotros a veces decimos yo creo que todos nos quejamos del gobierno todos nos quejamos de la universidad todos nos quejamos de todo pero al final ¿qué hacemos? como que nos quejamos y nos quejamos y no queremos hacer reitero lo que dijo doña Rosa es la oportunidad de cambiar el 50% del consejo universitario y si el consejo universitario está entrabado yo creo que es la oportunidad de ver si un cambio de la mitad propone acciones diferentes e insten a los estudiantes y a los demás funcionarios de los centros a los estudiantes a empadronarse y a los demás funcionarios de los centros a votar creo que la asociación de estudiantes tiene la gran responsabilidad de hacer un proceso de empadronamiento efectivo ya les puse tarea bien yo rapidito pongo a trabajar bueno doña Rosa explicó el asunto de las votaciones ustedes el día 19 de junio tienen derecho a emitir cuatro votos uno por el sector de concejales externos uno por el área de la vicerectoría académica otro por la parte de investigación y otro por la parte de planificación yo estoy en el grupo de la vicerectoría académica así que mi objetivo en el día de hoy era transmitirles un poquito de lo que es uno como funcionario como profesional y pedirles el voto realmente eso es lo que queremos hacer si es una labor importante lo considero totalmente importante pero me considero maduro tanto profesionalmente como conocedor de la universidad para poder desarrollarlo otra cosa que si les voy a prometer y si lo puedo hacer es que esta no va a ser la única vez que me van a ver aquí entonces 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 les agradezco muchísimo la atención y buenas noches muchas gracias bueno estoy lista para que no duremos mucho agradecerle la atención sé que hacen un esfuerzo por estar aquí sentado no quiero hablar mucho tampoco ya es manera de despedirse solo dejarles claro que yo pienso que el concejal está al servicio de toda la universidad y no viceversa y que por favor mantengan la puerta o la ventana abierta en comunicación con mi persona de llegar al consejo universitario por favor acudan a nosotros llámenos no cerremos aquí ninguna puerta la comunicación entre nosotros va a ser la fortaleza para que podamos entender sus necesidades y todas las inquietudes que ustedes puedan tener y poder estar arriba en nombre de ustedes no somos nosotros aquí quitamos el papel personal porque representamos a toda la universidad muchas gracias como dijo la compañera Giselle Bolaños es un 50% es bastante ¿verdad? y como dijo la compañera Rosa Vindas el consejo universitario no es el Olimpo ¿verdad? cuando de llegar yo al consejo universitario cambiaré esa normativa en mi persona ¿en qué sentido? y como lo dije en Cartago vendré a los centros universitarios puede que me vean sentada ahí puede que me vea hablando con Mauricio o con ustedes pero ustedes este es el punto y desde que nosotros andamos en estas visitas nos hemos dado cuenta de una gran realidad pero esa realidad se puede transmitir a alineamientos a políticas a situaciones de consenso de trabajo colaborativo y los dejo a ustedes y yo sé que ustedes nos van a apoyar muchas gracias y buenas noches bueno compañeros como dice mi lema de campaña yo hago lo que ustedes no pueden ustedes hacen lo que yo no puedo y juntos hacemos grandes cosas Rosa Vindas no es una persona que piensa que puede hacer cambios simple y sencillamente cuando llega los hace y se hace haciendo no hay que prometer no hay que es arrollando las mangas trabajemos juntos a los estudiantes y les pido por favor empecemos a unirnos hay muchos medios de comunicación yo voy a hacer el esfuerzo para que ahorita las asociaciones se hablen las asociaciones nada más yo los quiero conectar ustedes tomen sus decisiones nosotros somos como los papás no podemos meternos en la vida de ustedes pero ustedes tienen una función muy importante obviamente en la vicerrectoría de investigación vemos dos candidatas estudian los programas voten por la mejor porque así es la cosa con doña Rosa espero que me brinden su voto muchas gracias vamos a darle el micrófono a los compañeros anfitriones antes agradecer Mauricio Yesenia la acogida que nos han dado y a todos ustedes muchas gracias bueno de parte del centro universitario de San Carlos agradecerles a ustedes candidatas y bueno a Constantino que es el que queda de los candidatos la visita porque es muy importante para nosotros conocer sus planes de trabajo máximo de que ya está muy cerca las elecciones les agradecemos a los compañeros de la sede por habernos acompañado a Mauricio a los estudiantes de la asociación muy importante para nosotros tener la presencia estudiantil por medio de ustedes entonces muchas gracias le voy a apoyar el pase a Mauricio para que se desfía agradecerles a todas las presencias y no se olviden de nosotros cuando estén ahí porque el actual consejo no sé no los hemos visto por aquí entonces creo que esa es una labor que a ustedes les correspondería en primera instancia conocer la línea base de los centros antes de empezar a trabajar en el consejo sería muy provechoso que nos den un vistazo y que con eso ya empiecen a generar ideas muchas gracias a todos y la mejor de las suertes y los éxitos en esta labor que les reitero se las trae no es fácil lo que les espera buenas noches buenas noches que Dios los acompañe y muchas gracias a la asociación de estudiantes muy buenos aportes un aplauso un aplauso un aplauso para todos muchas gracias muchas gracias de verdad todos todos un aplauso a la asociación ¡Oh!